¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live. Yo soy Pop Machine. Y Samarie. Acá George, mi gente. ¿Cómo van? ¿Cómo andan? La invitación para que se suscriban aquí en Animal, reaccionando y analizando lo más importante que sale cada fin de semana en la música. El día de hoy llega Nathie Natasha con otro caption. Era una canción que ya había salido en el último álbum de Nathie Natasha y que le acaban de estrenar videoclip oficial. Mira, Lisa, este mar con el que empieza. ¿El mar de Puerto Rico? O sea, el mar... Tiene que ser de... Eso está muy precioso. El mar de R.D. ¿De R.D. también? Sí. Pero yo creo... ¿Dónde vivirá Nathie Natasha? Yo creo que en Estados Unidos, probablemente no. En Miami. Miami, probablemente no. Bueno... Se ve muy lindo eso. Otro caption, ¿se llama esta canción? Vamos a ver. Otro caption. Another caption. Marlon P. Uy, qué bello está, ¿cómo? O la iluminación de este video está muy bien al lado. Muy linda. La Nathie es bien perrota, ¿no, Liz? Sí, sí, sí. Como que tiene mucha presencia en ella. Tiene, sí. Me gusta mucho algo que empecé a notar en la carrera de Nathie Natasha, especialmente después de la mejor versión de mí. Y es como que está sacando como un poquito más, es un territorio más baladista de ella, que siento que le funciona mucho y que siento que le puede funcionar también para tener una carrera más longeva en el tiempo, porque ese tipo de canciones suelen ser como más atemporales. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Y ella canta muy bonito. Sí. Ah, bueno, esto ya va por otro lado. Ah, bueno. Está diferente. Sí, una afrobeat ahí. Pues sí tiene... Yo siento que sí tiene, obviamente, ese group de afrobeat, pero también tiene mucho como de popanglo, siento yo. Como que podría ser una canción como Onda Jennifer López. Bueno, ella hace reggaeton bien. Sí, tiene reggaeton ahí. La letra me gusta. ¿Te sientes que te identificas con la letra? La letra de esta canción me gusta mucho. ¿Sí? Tiene unas cosas chéveres. Está chévere, o sea, como... Es que tiene esa cosa de empoderamiento, pero se escucha que vamos madurando. Ok. Pero sexy. Sí, sí, sí. Aries no mezcla con Pisces. ¿Tú qué tanto sabes de astrología? ¿Quién no mezcla con Pisces? Aries. Ah, ¿eso es lo que digo? Aries. Sí. ¿Es cierto? ¿Compruebas? ¿Afirmas esa...? Y si uno es aries y Pisces al mismo tiempo, no combina consigo mismo, eso explica por qué me siento tan desubicada. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Tú no puedes negar que como yo ninguna, una, ninguna? Una, yo sé que tú me lloras una laguna. Una. ¿Qué extraña que yo te la saqué de una, una? Pero fuiste otro más que prometió la luna y quería enredarme como una serpiente, pero te diste como una diferente, tú no me superaste, pero tú ni me mientes. Tiene como una estética muy de comercial este video, como que en cualquier momento puedo ver como que aparezca el logo de una marca reloj. Sí, eso sí está muy prolijamente ejecutado el video. Está perfectamente ejecutado. Marlope ha tenido como muy ese... Es como su look. Como su sello, sí, como que sus videos sean limpios, prolijos, como a un nivel muy, muy quirúrgico. Película. Sí. Me gusta la colorización de este video también Sí, tiene su vuelta ¿Qué opinas de los outfits de Nappy? Y ya está preciosa, o sea, es muy linda Es que es muy editorial el look Sí, sí Chévere ¿Cómo es linda? Chévere Uh, cool Me gustó esa parte de bailar Ha sido un video que ha manejado hoy en La Revelación Sí, ha manejado hoy en La Revelación Es como a medida que pasa el video No se quedan reciclando las mismas locaciones Sino que pum, de repente te traen una nueva Y empieza de día, de noche Claro Ya pasó tu tiempo, se jodió Y si te crees que va a llorar por ti Fue ahora que me siento más cabrón Pa' ti yo soy mucho porque demasiado fue lo que te di Tú no diste nada, por eso no fue tanto lo que perdí Uy, esa canción no es para lejoso, ¿verdad? Uy, es chimeso No, no creo No, no creo, ¿verdad que no? No, no sé No, de hecho, ellos han mostrado que tienen como una relación bastante... A pesar de que él está en la cárcel Sí Como que tiene una relación muy sólida Muy sólida O sea, se me han tenido muy... Otra vez esos años O sea, tiene a la hija, ¿no? También Solo porque lo raro es que la letra de esta canción es como oddly specific O sea, es como... Como que parece que el que la escribió la vivió Sí, sí, sí Ya quisiera yo tener las cejas así de marcas para que se me viera más la rayita La rayita, ¿te las pintas? No Más bien me hago la raya más al centro para que vea más Uy ¡Ay! No lo voto, no Así, chaval ¡Ay! Sí, no tiró ¡Ugh! ¡No tiró! ¡No tiró! Buen momento Y bueno Hasta ahí llegó el live ¡Otro capción! Me gustó esa canción, fíjate Sí, la canción tiene sus cosas chavales Tiene su vibe Tiene sus cositas, sí, está muy buena La naticia Bueno, el video me gustó mucho A mí lo que más me gustó el video fue la parte del baile esta acá Exacto, chévere Me pareció como muy innovadora, diferente Algo que normalmente se ha visto en baile Sí Bueno, chévere A mí entrada es que me pareció que a nivel óptico y visual es demasiado prolijo Súper lindo Eso como que no se suele ver tanto en los videoclips Este nivel como de ejecución así como tan limpia Sí Es muy, muy cool Y bueno, unas felicitaciones a Llamar Lompé por sus logros videoclipísticos ¡Qué videos! Y bueno, cuéntanos un poco más sobre ti Liza María Liza María aquí de visita Hanguiando con los niños Bueno, pues yo quiero invitarlos a que escuchen mi canción Mi más reciente single Si tienes, particularmente si tienes un desorden en tu vida O si eres un desorden y no lo quieres cambiar Tú vas a querer escuchar mi canción Que es un pop así con una bachatita de lo más pegajosa Ajá Muy bailable, muy rica, muy deliciosa Entonces hay que... Búscame, búscala Liza María Liza con Z y al final Liza María Liza María Entonces ya saben, a buscar a la astromami Liza María En todas las plataformas para que escuchen su música y se desordenen por ahí Con esta bachatita electrónica Y, no siendo mucho más, desde Bogotá, Colombia Yo soy Pop Machine Liza María Chau 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 Chau